Para nosotros es un placer acoger a todos los profesionales del sector médico interesados en 3D. Como incubadora de alta tecnología con actualmente 90 proyectos incubados, lo que intentamos es dar voz a estos proyectos y potenciar que puedan estar en contacto con grandes empresas. No todos ellos se dedican al sector médico, una parte de ellos sí, entonces para esto sí que es una gran oportunidad de poder estar en contacto con grandes empresas y con grandes profesionales de este sector. Para nosotros tiene toda la importancia. En estos proyectos estamos en contacto con todos los que forman parte del entramado, del tejido empresarial de la impresión 3D médica y tenemos contacto incluso con nuestros competidores más directos, de los que aprendemos constantemente y con los que cooperamos en ciertas ocasiones y en ciertos proyectos. Un evento como Additive Medical yo creo que es clave. Es un sector que está creciendo, el 3D y la fabricación aditiva en salud, y poder tener encuentros entre todos los actores y stakeholders sirve siempre para aprender dónde está la tecnología, qué avances se están haciendo y para encontrarnos y encontrar sinergias para acceder a más colaboraciones todos juntos. Esto se agradece más que nunca después de dos años casi cerrados, poder encontrar eventos como este son claves. Gracias por ver el video.